Como quisiera poder Olvidarme de ti Olvidar tu cariño Como quisiera no verte Y nunca Haberte querido Yo tan feliz que era ¿Para qué te conocí? Tú acabaste mi vida Ingrata mujer infiel ¿Qué fue lo que recibí? Por haberte querido tanto No quiero llorar por ti Pero por Dios Que no me aguanto No quiero llorar por ti Pero por Dios Que no me aguanto Yo tan feliz que era ¿Para qué te conocí? Tú acabaste mi vida Ingrata mujer infiel ¿Qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que recibí? Por haberte querido tanto No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti Pero por Dios Que no me aguanto No quiero llorar por ti Pero por Dios Pero por Dios Que no me aguanto Como quisiera poder Olvidarme de ti Olvidarme de ti No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti No quiero llorar por ti Gracias.